Que los otros, lo que queremos es que las empresas funcionen y como os digo, no podemos empezar entre nosotros a culparnos. Y parece ser que, bueno, pues que todo lo bueno, lo malo, el eje de todo son los hoteles. Y no, los hoteles es un sector más. Y de hecho, pues fíjate, el tipo de alojamientos que hay. Y el tipo de gente que viene de residentes de paso a través de los cruceros, bueno, pues no son solamente la gente que viene a los hoteles, sino que esto pues. Hemos pedido, pues para esos cinco meses de invierno, el que se pudiera hacer una reducción en los impuestos del IVA. Sobre todo para, como se hizo en Mallorca, el tema de los fíos discutidos, que se llamaran para trabajar en invierno. Pues bueno, se retuviera una degrabación fiscal. Esto no lo hemos conseguido. Y ese es el problema y no hay otro. Y si se cierra, pues el que cierra el hotel es absolutamente al 100% en contra de su voluntad. Pero lo que no podemos es estar cinco meses perdiendo dinero en las cuentas de explotaciones. Porque, bueno, hay que amortizar las inversiones y hay que reformar los hoteles. Y bueno, yo cada vez veo cuando viajas y hablas con, sobre todo con los tour operadores, que son los que mejor información tienen de todos los destinos del mundo, porque mandan los clientes allí. Nosotros tenemos una riqueza turística impidiable. Una riqueza turística que, repito, hay muy pocos sitios que la tengan. La Costa del Sol. La Costa del Sol, luego apoyado en todo lo que tenemos en el interior. Y por eso he dicho que la gente, la forma de hacer las vacaciones ya ha cambiado. Cada vez se fraccionan más. Cada vez la gente le gusta visitar más. Nosotros tenemos unas comunicaciones en los pueblos del interior magníficas. El tema de la gastronomía, que se está cuidando cada vez más y que eso es importante cuando estás de vacaciones, ¿no? Entonces, luego teníamos muchísimos activos que no los teníamos puestos, perdón, teníamos una riqueza cultural que no lo teníamos puesto en el interior. Ya en el interior. Y hoy está todo. Luego, la artesanía, que también, porque uno se tiene que poner como turista.